Constituido el Senado y el Congreso de esta legislatura, Albacete tendrá una importante representación en la Mesa del Congreso de los Diputados. Carmen Navarro, del Partido Popular, ha sido elegida secretaria de la Mesa del Congreso, junto a su compañero del partido, Guillermo Mariscal, Gerardo Pisarello, de En Común, e Isaura Leal, del PSOE, quedando Vox fuera del órgano de gobierno de la Cámara Baja. Carmen Navarro fue cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Albacete en las pasadas elecciones. La diputada nacional es muy cercana a Alberto Núñez Feijo. Carmen Navarro dice en sus primeras declaraciones a través de las redes sociales que cuidará el cumplimiento de la Constitución y al Estado de Derecho.